Hola, buenas chicos, ¿qué tal? Último martes, nos vemos a las 6. Terminamos hoy con una sesión de mantenimiento bastante completita, ¿vale? Como siempre, tendremos un calentamiento, una parte principal y una vuelta a la calma. Ánimo y a por la última. Vamos a empezar con el calentamiento, en el que tendremos dos ejercicios, dos repeticiones de un minuto, ¿vale? Y serán un poco ejercicios aeróbicos. Vale, pues empezamos con el primero, que es correr en el ciclo, levantando las rodillas, ¿vale? Durante un minuto. Venga, eso es. Seguimos. Mantenemos un ritmo constante. Venga, controlando la respiración. Eso es. Aguantamos. Vamos, que empecemos a activarnos. Venga, un poquito más. 15 segundos. Muy bien. 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Vale, paramos. Soltamos piernas. Cogemos aire. La respiración es muy importante. Siempre cogemos aire por la nariz y soltamos por la boca, ¿vale? Venga, descansamos unos 45 segundos. Eso es, mantenemos ahí. Venga, cogemos aire. Venga, estamos en el calentamiento. Hemos hecho la primera repetición. ¿Vale? Correr en el sitio durante un minuto. Bueno, nos quedan 5 segundos de recuperación y vamos con la segunda serie, ¿vale? 3, 2, 1 y empezamos. Vamos. Eso. Ahí, seguimos. Bueno, muy bien. Mantenemos. Vamos, levantamos la rodilla. Otro minutito. ¿Vale? 30 segundos más. ¿Siguimos? Venga, mantenemos. Muy bien. Venga, un poquito más. 15 segundos. Eso, ¿eh? Venga, 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Vale. Cogemos aire. Y soltamos. Cogemos aire por la nariz. Suelto por la boca. Soltamos piernas un poquito. Eso es. Otros 45 segundos de descanso. Y vamos con el segundo y último ejercicio de calentamiento. ¿Vale? Venga, muy bien. Vale, vamos a empezar con un segundo ejercicio de calentamiento. Jumping Jack. ¿Vale? Otro ejercicio aeróbico para activarnos cardiovascularmente. Empezamos de pies en el sitio. Con los brazos pegados al tronco. ¿Vale? Y de un salto abrimos brazos y piernas. Y cerramos. ¿Vale? Eso es. Y cerramos. Abro. Y cierro. Pues eso. Vamos a repetir dos series de un minuto. ¿Vale? Y con eso terminaríamos el calentamiento. Venga, pues estamos. Empezamos. Jumping Jack. Eso es. Ahí. Muy bien. La intensidad la marcáis vosotros. Cuanto más ritmo le deis, más intenso es. Venga. Aguantamos ahí. Durante un minuto. Venga. Abro, cierro. Abro, cierro. Igual que en el ejercicio anterior, mantenemos la respiración. La controlamos. Cogiendo ahí por la nariz, soltando por la boca. Venga, un poquito más, que estamos terminando. Venga, diez segundos. Sigo. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Para. Vale. Venga. Suelto piernas. Cojo aire. Lleno los pulmones. Suelto el aire por la boca. Venga. Andamos si queremos por el sitio. Vais soltando piernas un poquito. Venga, eso es. Muy bien. Estamos en recuperación. Nos queda una serie más y terminaríamos el calentamiento. Venga. Estamos descansando. Nos colocamos. Vamos a por la segunda serie de jumping jack, ¿vale? Ejercicio aeróbico. Ejercicio de cardio. ¿Vale? Venga, empezamos. Segunda serie. Igual. Empezamos con los brazos pegados al tronco, piernas juntas, abro y cierro, ¿vale? Venga, le damos. Eso es. Venga, mantengo ahí. Un ritmo constante. Venga. Notamos que entramos ya en calor. Eso es. Nos estamos activando cardiovascularmente para la siguiente parte, que es la parte principal. Venga. Mantengo ahí. Eso es. Controlando la respiración. Venga. Sigo 20 segundos. Vamos. Muy bien. Venga. Estamos terminando el calentamiento. Aliento. Sigo un poquito más. Cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vale. Venga. Muy bien. Cogemos aire. Controlamos respiración. Soltamos piernas. Venga. Bebemos un poquito de agua, si queremos. Y nos vamos preparando para la parte principal. Vale. En la parte principal traigo una serie de ejercicios de fuerza, ¿vale? Vamos a empezar con unas sentadillas. Os explico cómo se realiza. Vale. Separamos los pies a la anchura de los hombros, ¿vale? Las manos a la cintura y flexión de rodillas hasta llegar a una flexión de 90 grados. Un ángulo de 90 grados. Eso es. Bajamos y subo. Flexión y extensión, ¿vale? Importante. Bajamos, sacamos el culetre y espalda recta, ¿vale? Bajo, flexión de 90 grados, saco glúteos y espalda recta. Eso es, ¿vale? De este ejercicio vamos a realizar tres series de 15 repeticiones. Entre repetición y repetición tendremos unos 45 segundos de descanso, ¿vale? Bien. Nos colocamos, vamos a empezar, ¿vale? Acordaros, pies separados a la anchura de los hombros, manos en la cintura, ¿vale? Y empezamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cinco más, once, doce, trece, catorce y quince. Vale, muy bien. Descansamos, 45 segundos, ¿vale? Controlamos respiración. Soltamos un poquito cuádriceps, ¿vale? Ahí. Eso es. Venga, muy bien. Vamos soltando piernas. Volvemos un poquito a la calma, controlando la respiración. Venga. Muy bien. Venga, un poquito más, cinco segundos y empezamos con la segunda serie, ¿vale? Nos vamos colocando, pies separados a la anchura de los hombros, manos a la cintura y empezamos. Uno, quince, catorce, trece, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vale, segunda serie completada. Venga, igual que antes, aprovechamos los 45 segundos de descanso para controlar la respiración. Vamos soltando piernas, si queremos. Eso es. Venga, muy bien. Suelto piernas. Llego los pulmones, suelto aire. Venga, seguimos, un poquito más. Cinco segundos y empezamos la tercera y última serie de sentadillas, ¿vale? Nos vamos colocando, tres, dos, uno y empiezo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, las cinco últimas. Once, doce, doce, trece, catorce y la última. Muy bien. Venga, terminamos con el primer ejercicio de piernas. Pasamos a la recuperación, igual que antes, soltamos un poquito. Eso es. Estiramiento de uno, dos segundos. Venga, soltamos piernas. Controlamos respiración, ¿vale? Y paso a explicar el siguiente ejercicio. Vamos a hacer zancada, ¿vale? En el que vamos a realizar diez con una pierna, diez con otra y descanso. Es decir, diez más diez y descanso. ¿Vale? Explico la zancada. Igual que antes, la posición de partida de sentadillas. Los pies a la anchura de los hombros. Manos a la cintura, ¿vale? Y empezamos con la pierna derecha. La adelantamos, flexionamos hasta un ángulo de noventa grados y subo, ¿vale? Eso es. Venga. Ahí. ¿Vale? Igual. Vale, bajáis. Bajamos con la espalda recta, ángulo de noventa grados y vuelvo. ¿Vale? Lo tenéis. Venga, pues vamos a empezar. Primera serie, diez más diez y descanso. Empezamos las diez primeras con la pierna derecha y las diez últimas con la pierna izquierda. Venga, nos colocamos, posición de partida y empiezo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. ¿Vale? Paso a la siguiente pierna. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Una. Vale. Y para. Descansamos. Cuarenta y cinco segundos. Igual que antes, soltamos pierna. ¿Vale? Es un ejercicio en el que trabajamos sobre todo cuádriceps. ¿Vale? Suelto. Cojo aire. Y suelto. Venga, nos vamos preparando para la segunda serie. Igual. Diez más diez y descanso. Acordaros. Zancada hacia adelante. Ángulo en la rodilla de noventa grados. Y retrocedo hacia atrás. ¿Vale? La espalda alineada. Venga. Nos vamos colocando. Posición de partida. Los pies a la anchura de los hombros. Manos a la cintura. ¿Vale? Y empezamos. Pierna derecha late. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Una más y cambiamos. Vale. Cambio. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y la última. ¿Vale? Descansamos en el sitio. Venga. Suelto pierna. Estiro un poquito. Eso es. Estiramiento muy rápido. De uno o dos segundos. ¿Vale? Que no nos enfriemos el músculo. Venga. Suelto. Venga. Hemos hecho la segunda serie. Nos queda una tercera y cambiamos de ejercicio. Venga. ¿Cómo lo lleváis? Eso es. Vale. Recupero un poquito más. Diez segundos. Y empezamos con la tercera y última serie. De francaba. Venga. Nos vamos colocando. Tres. Tres. Uno. Y empiezo. Derecha adelante. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Ocho. Nueve. Y diez. Cambio. Pierna izquierda adelante. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Una. Vale. Y termino. Segundo ejercicio completado. Vale. Pasamos a un tercer ejercicio. Flexiones. Podemos utilizar una esterilla o mismamente una toalla o una manta. Paso a explicar cómo se realiza. Vale. Apoyamos las manos. Los pies. Cuerpo alineado. Vale. Eso es. Bajamos. Flexionamos los codos. Y subo. Bajo el pecho. Suelo. Y subo. Vale. Quien no pueda puede realizar esta variante apoyando las rodillas. Flexiono. Y subo. Flexión. Y subo. Vale. Vamos a realizar tres series de diez repeticiones. Entre serie y serie un descanso de unos cuarenta y cinco segundos. Vale. Venga. Empezamos. Nos colocamos. Venga. Bajo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Dos más. Nueve. Y diez. Vale. Descanso. Tres. Soltamos un poquito. Pecho. Estiro. Venga. Y vuelvo. Cogemos aire. Soltamos por la boca. Vale. Venga. Estamos en un proceso de recuperación. Vamos a pasar ahora de que terminemos la recuperación a la segunda serie de diez repeticiones. Vale. Esta vez lo voy a hacer con la variante para que sepáis. Para aquellos que no podáis hacer el ejercicio completo, sepáis cómo se realiza la variante. Vale. Venga. Nos vamos colocando. Apoyamos rodillas. Las manos a la altura de los hombros. Vale. Eso. Flexión. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y la última. Vale. Suelto. Venga. Tiro. Echa ahí un poquito. Eso. Mantengo. Soltamos espalda también. Controlamos la respiración. Venga. Suelto otro poquito. Vale. Otra más. Venga. Diez segunditos. Y vamos a por la tercera y última serie de flexiones. Eso. Bueno. Nos vamos colocando. Vale. Cuerpo recto. Espalda alineada. Vale. Y empezamos. Y empezamos. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y la última. Y la última. Muy bien. Venga. Soltamos. Llevamos un poquito. Cogemos aire. Suelto. Tiro el poquito pez. lateral. Muy bien. Vale. Vamos a pasar a un siguiente ejercicio. Elevación de cadera. Nos vamos a tumbar boca arriba Los pies apoyados en la planta Los pies apoyados en el suelo Rodilla flexionada ¿Vale? Los brazos pegados al suelo Y el ejercicio consiste en levantar la cadera Subo y bajo Subo y bajo ¿Vale? Arriba Contraemos abdomen y contraemos glúteos Eso es Subimos todo lo que pegamos Y bajo Venga Puede ser igual Vamos a hacer 3 series de 10 repeticiones Venga, nos vamos colocando Eso es Vale, y empiezo a subir Una Y bajo Dos Y abajo Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez ¿Vale? Abajo Cogemos aire Cerramos los ojos un poquito Nos relajamos Descansamos 45 segundos Venga Eso es Controlando la respiración Muy bien Vamos, estamos terminando Nos quedan un par de ejercicios más Y luego estiramos Nos vamos colocando Posición de partida Tumbados boca arriba Pien de la flexionada Pien apoyados en el suelo Los brazos apoyados también en el suelo Venga, ya empezamos Segunda serie de elevación de cadena Diez Y abajo Nueve Y abajo Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vale Descanso Cojo aire Ahí, me relajo un poquito Cierro los ojos Vale Nos tranquilizamos un poquito Nos queda una tercera serie Bueno Vamos soltando ahí un poquito Cojo aire Suelto Vuelvo a coger Y suelto Eso Bien Nos vamos a ir colocando Tercera serie De diez repeticiones Y terminamos con este ejercicio Posición de partida Vale Estamos Y empezamos Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Muy bien Terminamos con este ejercicio De glúteos reikios Vale Cogemos aire Estamos en recuperación Mientras voy Explicando Los últimos dos ejercicios Que nos quedan Vale En el siguiente Va a ser Las dominales Misma posición De partida Que la elevación De cadera Vale Ahí Espalda recta Nos tumbamos En el suelo Boca arriba Levantamos Las piernas Un poquito En el aire Vale Las manos En el pecho Y subo Un poquito Eso es No hace falta subir demasiado Vale O que despedemos la espalda Un poquito Del suelo Me vale Bueno Igual Vamos a hacer Tres series De quince repeticiones Vale Este ejercicio Es más sencillo Aumentando las repeticiones Venga Venga Nos vamos colocando ¿Ves? Un balón boca arriba Piernas flexionadas Sin apoyar los pies en el suelo Un balón al pecho Y subo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Y quince Vale Suelto Importante En este ejercicio La mirada Hacia el techo ¿Vale? No tenemos que encoger la cabeza Llevar la cabeza Hacia la rodilla Lo que se trata es de Elevar la espalda Separar la espalda del suelo Un poquito Venga Estamos ahí En recuperación Nos vamos colocando Vale Cojo Nos preparamos para la segunda serie De quince repeticiones Menos Subimos piernas Brazos al pecho Y empezamos Quince Catorce Trece Doce Once Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y paro Venga Descansamos ahí Con la espalda recta Cogemos aire Soltamos Venga Muy bien Nos queda una tercera serie Y terminamos con este ejercicio De las doble Venga Estamos terminando Nos quedaría uno más Y pasaríamos a la parte final Que es el estiramiento La vuelta a la calma Venga Cogemos aire Lleno pulmones Y suelto Por la boca Repito el proceso Y suelto Cogemos aire Y suelto Venga Muy bien Vamos a pasar a realizar la tercera serie Posición de partida Tumbados boca arriba Pierna flexionada Las separamos del suelo El ángulo de la rodilla De unos 90 grados Manos al pecho Y última serie Empezamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Las tres últimas Trece Catorce Y pulce Muy bien Venga Otro ejercicio más complicado Nos queda un último ejercicio ¿Vale? También de core De abdominales Plancha frontal Este ejercicio es isométrico ¿Vale? Vamos a hacer tres series De unos 20 segundos Tenemos que mantener La posición Unos 20 segundos Paso a aplicar Cómo se realiza ¿Vale? Vale Mirando hacia el suelo Apoyamos antebrazos Piernas arriba El cuerpo lo más alineado posible La cabeza también Alineada con la columna vertebral Y consiste en mantener Durante el tiempo de trabajo En esta posición ¿Vale? Contrayendo glúteos Y hazlo menos ¿Sí? Un ejercicio muy típico Y muy completo ¿Vale? Venga Aquí estamos terminando Últimas tres series De 20 segundos Y pasamos a la parte final A la vuelta de la calma Venga Nos colocamos Empezamos ¿Vale? Sí Estamos Eso es Y arriba Mantengo 20 segunditos Eso es Venga Muy bien Aguanto 10 segundos Venga Sigo Un poquito más Tres Dos Uno Y abajo Venga Estiré un poquito Atome Subo ahí un poquito Y suelto Subo Y suelto Eso es Bien Vale Cogemos aire Controlamos respiración Dos últimas series Y terminamos ¿Vale? Venga Nos vamos a ir colocando ¿Vale? Apoyando antebrazos Apoyamos piernas ¿Sí? Estamos Y subo Arriba Venga Otros 20 segundos Eso es Mantengo ahí Sigo Vamos 10 segunditos Un poquito más 5 4 4 3 2 1 Y abajo Venga Vuelvo a tirar A Romen Un poquito Bajo Cojo aire A la vez A la vez que subo Estiro un poquito Venga Muy bien Anda Si queremos También Ahí Mantengo Venga Nos queda Última serie Últimos 20 segundos Y terminamos Venga Muy bien ¿Cómo lo lleváis? Vale Pasamos A la última serie Nos vamos colocando Antenazo Cuerpo alineado Y arriba Mantengo Venga 20 segunditos Eso es Sigo Última parte Del entrenamiento Venga Mantengo ahí Un poquito más Venga 5 segundos 4 3 2 1 Vale Bajo Muy bien Eso es Pasamos a la última parte Del entrenamiento El estiramiento La vuelta a la calma ¿Vale? Vamos a hacer un estiramiento De cada Zona muscular De unos 6 segundos ¿Vale? Venga Empezamos Cuádrices Mantengo ahí 3 2 1 Suelto La otra pierna Ahí Mantengo Otro 6 segunditos Vale Suelto Aductores Presión De la pierna Cibulado Mantengo Sin rebote Unos 6 segundos Y cambio Al otro lado 3 2 1 Y suelto ¿Vale? Pasamos Pasamos a isquio Pierna delante Recta La de atrás Es inflexionada Flexión de cadera Que nos tire Por la zona Posterior De la pierna 3 2 1 Cambio Igual Pierna delante Estirada La de atrás Es inflexionada Abajo Vale Subo Pasamos Cuadrado Lumbar Inclinación Del tronco Asegurado Mantengo 3 2 1 Y cambio Hacia el otro Vale Suelto Pasamos A la espalda Entrelazamos Ledo Brazos Arriba Venga Como si fuéramos A tocar el techo Todo lo que podamos 3 2 1 Suelto Pestoral Brazos Hacia atrás Vale Espalda recta Cabeza alineada Con la columna Mantengo ahí Sacando el pecho Vale Y suelto Bice Brazos rectos Con la otra mano Tiramos de los cuatro dedos Hacia nosotros 3 2 1 Cambio 3 2 1 Vale Pasamos a trices Elevamos el codo Con el otro brazo Tiramos del codo Hacia atrás Venga Mantengo ahí 3 2 1 Cambio Venga Muy bien Estamos terminando Pasamos al deltoide Los hombros Brazos rectos Con el otro Tiramos hacia nosotros Vale Con el otro brazo 6 segundos Suelto Vale Cuello Hacia un lado Inclinación lateral del cuello Ahí Vale Vale Hacia el otro Con el otro 6 segundos Últimos dos estiramientos En extensión Hacia atrás Un poquito 3 2 2 1 Y por último En flexión Hacia adelante Vale Vale Muy bien Hacemos terminado Chicos Vamos a hacer esto Lo 3 2 1 Gracias.